¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo se encuentran? La tarde de hoy, espero que sea súper bien Aquí en Medellín, Colombia Ya es de tarde, es un poco más de mediodía Miren esta hermosa Me voy a caer aquí Me caiga todo esto de acá Pero quiero que vean esta vista, pandilla Qué hermosura de vista Y fíjense que estamos En la comuna Calle 300, este era uno de los barrios Más peligrosos aquí en Medellín, en Colombia Pero ahora se ha convertido en una Gran galería de arte, de grafiti Hay muchísimos grafitis y eso Lo van a ver en un momento, pero quiero que primero vean Qué es lo que pasó para que Lleguemos hasta aquí, ya llegamos, está Altísimo y todavía hay, no hombre Todavía falta muchísimo por recorrer No creo que lo hagamos, estamos cansadísimos Pandilla, miren todo lo que tuvimos que subir Pero Vean lo que tuvimos que vivir para llegar Hasta aquí, shoot San Javier San Javier o mejor conocido Como la comuna 13, aquí en Medellín, Colombia Barrio muy reconocido por sus particulares calles En su mayoría repletas de escaleras Ya que se encuentran en un sector con pendientes Muy empinadas y para acceder a ellas Hay que subir y bajar muchos, pero Muchos escalones, antiguamente era muy Conocido por la mala fama que tenía debido Al narcotráfico, a las pandillas, grupos paramilitares Que lo tuvieron mucho tiempo bajo su control Pero hoy en día goza de una fama totalmente diferente Que de un giro de 360 grados Ya que es considerada una verdadera galería de arte urbano Este, al convertirse en un gran atractivo turístico De la ciudad de Medellín Consta con una serie de escaleras eléctricas Las cuales de verdad sirven de muchísima ayuda Para poder llegar al lugar Ya que sus 12.000 residentes Tenían que subir 28 niveles entre las montañas Donde está situada la comuna Y recorrer los mismos 28 de vuelta Después de regresar de sus labores Ya que también tener algún tipo de vehículo motorizado No garantiza mucho llegar a todos los rincones de la comuna Así que el gobierno decidió instalar Estas escaleras gigantes y techadas De 384 metros Estas ayudaron mucho a que el turismo crezca Y mucha gente que va de visita a la ciudad de Medellín Puede acceder a la comuna de una forma más fácil y cómoda Logrando que llegue hasta la comuna en solo 6 minutos Cabe mencionar que estas escaleras No se inauguraron sino hasta el año 2011 A diferencia de la mala fama que tenía anteriormente por lo ya mencionado Hoy en día se respira una gran tranquilidad y un ambiente sano en toda la comuna Toda calle, todo rincón, cada lugar hacia donde mires Está repleto de graffiti o arte urbano El cual cuenta la historia de todo lo sucedido en la comuna Está repleto de establecimientos que se encuentran entre las mismas viviendas Que han ayudado mucho a sus residentes a subsistir Gracias al turismo que ahora llega en grandes cantidades Algo que la gente casi no comenta Al visitar este lugar Es que durante este largo de tiempo que tuvo la comuna De tener mala fama y entre los enfrentamientos terroristas y paramilitares Se quiso establecer una paz buscada por el gobierno En un operativo que se llamó Operación Orión Y en cierta forma el operativo ayudó en gran medida A combatir el crimen en la comuna Pero también tuvo sus repercusiones Este se efectuó en el año 2012 En el cual desafortunadamente hubo 80 civiles heridos Entre ellos hombres, mujeres y niños 17 homicidios cometidos por la fuerza pública 71 personas asesinadas por los paramilitares 12 personas torturadas 92 desapariciones forzadas Y 370 detenciones arbitrarias Según la Corporación Jurídica Liberal Pero gracias a los residentes de la comuna Y sus deseos de superación Y de que su lugar de residencia prospere Y sea un lugar de bien para Medellín y sus habitantes Esto ya es cosa del pasado Y son actos que por lo que percibe uno ahora en la comuna Que es un ambiente muy fraternal y lleno de paz Estoy seguro que jamás ocurrirá de nuevo ¡Gracias! 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 No estás claro Hay que ver Todas las rayas que puedes tatuar en tu piel Fascinándome y parcero de líneas un granel Tera en el pierzo de cuero No en un papel En verdad mi hermanito Eso es clase aparte Esa arte A todo el mundo siempre se comparte Para que veas mi hermano Esto es en pinta Viendo como en tu piel puedes tener la tinta A lo mejor Que puedes hacer lo que quieras Para que veas Para esas personas placereras Siendo como lo hago Y en esto yo me acuerdo Me puedes tatuar tus más grandes recuerdos tus más grandes recuerdos y maquina como suena el de esa maquina porque yo te pasé lo que ya fluye en la aguja y te perfora y no huyes pero bueno, lo lamento en realidad a veces me sono un poco violento cuando lo mire y lo te siento pero sigo el sedimento porque llena las puquete buenas distinto en pigmento esto si es verdad mi hermano porque en esto va alegrando mientras que el pasero más aquí me está grabando tu sabes con ustedes yo voy interactuando yo no se vivir solamente estoy improvisando eso es lo que dice aquí en mi batata aunque yo traje coger pero tranquilo saco una matata es lo que yo vivo así de esta manera tu sabes bienvenidos a la eterna primavera mi herida parcero yo domino un intelecto tu brasilero yo me puse tu falo directo esta partera ya te traspasa en portugués yo me he tatuado que tú no pasas yo tengo tu parcero y tengo el don en la otra parte me tatué un micrófono por tu suelo fue tatuado que era la cannabis activa y por eso daría la vida la vida ya es verdad para que a todos les cuente que tatuarte no te hace un delincuente tu sabes muy bien hermano tú eres ponente tatuarte no te hace menos que la gente que dice que si tranquilo estamos en medellín que no como todos ustedes no podemos sonreir tu sabes muy bien letras son lo que te traje que viva esta arte y también los tatuajes que vivan los tatuajes que vivan los raperos y que sus letras encaje que prendo la UCI vuelve a enfocar que en las líricas esta Venezz Music que quise hombre saludos pandillas saludos somos Venezz Music alves.c13 en el instagram carlos rosales oficial jamon music estamos acá en la comunidad 13 con este parcero speech mac cracking yeah yeah vamos con bailes Y la lluvia no se hizo esperar ya que al estar situado entre montañas es muy común el clima lluvioso sin embargo es muy pasajero pero eso no impidió que los artistas urbanos continúen haciendo lo que más les gusta entretener a su público con su arte y perderme la multitud porque eres tú el que con castitud amasando las ganas porque si no te llamo tú tampoco a mí me llamas porque si no te busco no nos vemos en semana y así tú me reclamas que soy yo la que no te ama pero bueno, haz lo que siempre has querido hacer, sale al mundo a recorrer, busca a quien te dé placer pero si me la comentes no te atrevas a volver porque por más que me llores no me vas a convencer y ponerte a dormir es escalofriante tenerte de frente hacerte sonreír hacerte sonreír y que te sienta valorizada porque como este rapero otro hombre ya no te ama me levanto en la mañana que es lo que me hago eran todos los recuerdos que por mi mente pasaban las caricias y los besos la nostalgia me acompaña por eso en la vida ahora se derraman lágrimas, lágrimas de amor para gente que no ama por eso el amor no se define en la cama es algo muy importante hacerle el amor a una dama pero de nada sirve si lo hablas con tus panas ella te da tu confianza y tú no la valoras es como todo un cobarde ahí mismo la traicionaste yo no sé lo que pensas cuando a ella te entregaste me dijeron que habían unas cremas muy típicas de la comuna que tenía que probar y no pude negarme así que fuimos por unas y compré una de maracuya después de deleitarme con tal manjar y de haber disfrutado este tour y deleitar la pupila con tanto arte tuvimos que regresar subiendo algunas escaleras y regresando con una mentalidad renovada aprendiendo de que con esfuerzo, dedicación, lucha y perseverancia cualquier cosa de índole hostil puede dar un gran giro y convertirse en algo realmente bello y lleno de paz y bueno pandilla ya una vez habiendo visto este tour que bueno que me acompañaron, que les gustó a mi me encantó esa comuna 13 de verdad quería saber que uno de esos barrios tan peligrosos iba a volver algo muy turístico y muy chido y pues pandilla ya vieron compramos unos pequeños souvenirs ya lo estarán viendo al horario del video me compré unas playeritas, unos pins de ahí de Colombia me compré el libro como vieron en el video me compré el libro, vamos a leerlo para tener un poco más de conocimiento y saber de qué hablarles en este video antes de la edición sin más que decirles ya estamos de vuelta aquí en el hotel ya vamos a descansar un poquito porque de verdad estuvo muy cansado esas escaleras de verdad me dejaron muertísimo solamente quiero descansar pandilla y bueno aquí como siempre lo más importante es tu opinión ya habías ido a esta comuna, ya has ido a Medellín ya sabías de esto, de este tema déjalo todo aquí en la caja de comentarios y pandilla sin más que decir nos vemos hasta el siguiente miércoles con un video nuevo ya saben que yo soy Krishma Kraken y esto es la vida de Uta Todol Chau!